Nos encontramos en la Cabalos Montero y una noche muy especial porque se ha organizado un evento muy bonito, es el primero creo que se hace y que lo ha organizado Carmina Muñoz y nos alegramos mucho de saludarla, bueno también está Silvia que también la vamos a saludar, buenas noches Buenas noches Elena, hola que tal Bueno pues de verdad darte la enhorabuena porque sé que has trabajado mucho durante todos estos días para organizar pues esta cena benéfica y vamos ahora a ver los detalles, como ha sido la idea y que todo lo que se recaude esta noche a donde vaya destinado Carmina Pues mira te cuento, todo esto va destinado a la ampliación de la secundaria que es el colegio donde yo soy presidenta de Lampa es el Francisco Chamendi, antiguamente era un colegio rural chiquitito pero bueno se hizo hermano del Bocanegra y no tiene la secundaria con lo cual solamente tiene el ciclo de infantil y primaria y en el momento que los niños acaben con los 12 años pues bueno pues se tendrán que cambiar de colegio y bueno no es plan tampoco de cambiarlos y eso Mi función es que nos concedan el concierto de la Junta de Andalucía que eso está más o menos por ver y luego bueno pues hacer la ampliación El año pasado hicimos lo mismo que ahora para recaudar en los fondos pero bueno es un granito de arena porque esto no se puede comparar con el cáncer es como más pequeñito y este año bueno pues el listón lo he puesto más alto tenemos la ahora mismo tenemos el bueno pues un poquito más de crisis con lo cual bueno pues lo pusimos a 60 euros no tenemos un gran margen de ganancia pero bueno bien sobre todo lo importante es que la gente se lo pase bien que sea divertida y que bueno que tenemos rifas y poquito a poquito a poquito donaciones fila cero y bueno si llegaremos a una cantidad bueno bonita bien un granito de arena más Esto es lo que se haga por los niños es importante porque además la formación es lo fundamental y cambiarlos de colegio la verdad que a ellos les afecta ¿no? yo que también tengo hijos tú que tienes hijos vemos ¿Cómo les afecta? Sí sobre todo cuando los niños cuando tú empiezas con 3 años en un colegio pues 3 hasta 12 pues tienes tu criterio te acostumbras a los tienes amigos desde pequeñitos entonces el criterio del colegio el ciclo escolar entonces al cambiarlo con 12 años bueno pues cambia lo de colegio es un trastorno son diferentes amigos diferentes criterios todo entonces bueno vamos se puede hacer se puede conseguir y bueno yo voy a intentar de que nos den dos aulas poco a poco se haga la ampliación nos den dos aulas o tres y bueno ir incrementando incrementando hasta llegar a COU que eso es mi en fin mi granito de arena que quiero aportar desde el AMPA ¿Qué hace falta? ¿Qué haría falta? ¿Con esta escena es suficiente o hace falta mucho? No, no esto es un granito ¿Qué hace falta? Pues que alguien que tenga corazón y que tenga bueno un poquito de solidaridad pues que nos aportara pues un millón no un millón entre 500.000 y 800.000 euros que es la ampliación o sea tenemos el colegio grande que costó pues un millón pero tenemos terreno suficiente para hacer la ampliación de cinco aulas para empezar bueno pues eso hay que es la constructora tenemos los permisos tenemos todo pero también el concierto que eso no es nada nada fácil nada difícil pero claro la constructora y pagar la construcción es lo único Hay una cuenta para las personas que puedan desprenderse de una cantidad porque muchas pequeñitas cantidades hacen una montaña o sea que se puede hacer con poquito a poquito igual se consigue ¿no? Bueno sí, sí, sí tenemos una cuenta lo que pasa que no me la sé mi memoria pero tenemos una cuenta de que lo de la fundación y del AMPA entonces nosotros bueno pues vamos ingresando en la cuenta del AMPA todo lo que es pues donativos y eso y lo de la fiesta pero es poquito entonces también tenemos que pagar un montón de cositas del colegio somos como un anexo que también nosotros tenemos como como gastos en la espalda pero bueno se va manteniendo se va haciendo y bueno el año yo no sé si Dios quiere si estamos si sigo viva pues volveremos a repetir otra vez Sí, esas cosas. Silvia a ver mucha gente ¿cuánta gente habrá venido? ¿Cuánto has calculado? ¿He llevado un poquito la cuenta de...? La verdad que hay ambientazo por lo menos doscientas largas Eh, ciento, me está diciendo una chica de los monteros de eventos que ciento setenta ¿no? ciento setenta Ah, pues sí Sí, ciento setenta, muy bien, teníamos previsto más pero fue cayendo, cayendo, cayendo y bueno pero bueno bien ¿no? ciento setenta está fenomenal Está muy bien, está muy bien, muy bien, sí, la verdad es que la caban se ha aportado del diez, muy bien Sí, un sitio precioso que había elegido de escenario para esta cena, enhorabuena, muchas gracias Muchas gracias Elena, vosotros, muchas gracias Bueno pues ya veis que estamos en pleno verano con las galas, los eventos sociales y hoy aquí en los monteros pues muchas personas, muchos amigos, muchos conocidos apoyando esta causa que también es para los niños y vamos a hablar con personajes de aquí de Maravilla de siempre y que han apoyado y siguen apoyando pues todas las causas que son justas como es María Esther Villella que nos alegramos mucho poderlas saludar y que bueno pues ahora espero que en verano verlas más que en invierno, bueno en verano nos vemos mucho más, buena noche María Esther Hola que tal, ¿cómo estás? Siempre fantástica, mira eres una persona muy solidaria María Esther, quiero destacarlo porque es verdad tanto en galas que hemos visto en años atrás siempre has estado ahí ayudando, colaborando como has podido incluso regalando, diques para el puerto, bueno has hecho de todo Sí, siempre que podamos nosotros estamos ahí para poder ayudar en lo que haga falta Yo creo que tú eres la persona más indicada para que me diga cómo ve Marbella porque yo creo que la clave, el centro es Puerto Banu porque las personas que vienen a Marbella no se quedan sin ver Puerto Banu porque es como que no hayan estado en Marbella Entonces ahí es donde se ve el movimiento, ¿cómo está? Pues mira, súper animado, está súper animado, este mes de julio fantástico, estamos muy contentos, la gente está con alegría, está disfrutando a tope de sus vacaciones y esperemos que el mes que viene sea la pera como todos los años Nos han dicho recientemente algo muy bonito que es el segundo año que se hace que es el Marbella Luxury Weekend que ha sido un éxito, pero un éxito este año Sí, bueno ha sido, ha sido de verdad un éxito, esperemos seguir haciéndolo y que la gente disfrute tanto como ha disfrutado y que sea otra cosa muy buena para Marbella lógicamente Las mejores firmas, las mejores marcas están en Puerto Banu y se han abierto cosas nuevas también, hemos visto nuevas inauguraciones en restaurante, en joyería, no paran de invertir y de hacer cosas Marbella se mueve y Puerto se sigue moviendo, o sea que eso es lo que hay que mantener en una ciudad de turismo tan importante como en Marbella, que siga viva, que se sigue moviendo y yo creo que Marbella está, viva no, vivísima La verdad que da gusto pasear por Puerto Banu y ve esos yates, aunque no sea nuestro, pero nos da alegría que estén ahí y poderlo ver tan de cerca, que hay gente que vive lejos y no puede ni verlo siquiera Y nosotros lo tenemos ahí que casi se toca con la mano, y de verdad que hay barcos que han venido, son grandes yates que están atracados en Puerto Banu Sí, son maravillosos y como todos los años, ya sabes que el puerto se llena de barcos fantásticos Y este año no va a ser, muchos rusos Sí, 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 algunos, algunos, pero mira, es un buen turismo, es un buen turismo Es como Polita y es de todos los países Sí, 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 de todos los países, extranjero yo creo este año más que nunca Pues de verdad, a ver este, darte la enhorabuena porque realmente el puerto funciona todo organizado, todo limpio y es una maravilla, es realmente un espectáculo y por eso todo el mundo va a visitarlo Felicidades, de verdad Muchas gracias y muchas gracias a ti Bueno, hablamos también con Carmen Piero, bueno, diseñadora de ropa y aquí hay muchos trajes, muchas cosas bonitas y ella siempre que va preciosa ¿Qué tal, Carmen, cómo estás? Muy contenta, Elena, buenas noches, muy contenta porque además te sigo mucho por Facebook Y estoy encantada de todas las actividades que hacéis, con todo lo que participáis y de las fotos y todos los comentarios que ponéis en Facebook Bueno, esta noche apoyando también los niños para que el colegio se amplíe y no tengan que salir de él ¿Cómo ves esta causa? Hombre, pues yo estoy aquí desde el principio, don Francisco Echamendi yo lo quiero mucho, el colegio lleva su nombre Se ha hecho un esfuerzo muy grande, es un colegio concertado que ha derivado desde el centro que está el inicial, el colegio Bocanegra Hacía una ampliación en la colonia del Ángel y ahora pues lo que se intenta es que secundaria se quede también en el colegio Que secundaria no salga del Ángel los niños y en el futuro bachillerato Entonces poco a poco cada año se consigue una piecita más para que los profesores puedan estar allí bien ubicados Y que cada vez haya más cursos y se vaya subiendo las líneas que puedan estar dentro del centro Pues lo veo fenomenal, pero son cosas de Marbella, para Marbella y con gente de Marbella toda la vida Aunque necesitamos el turismo y necesitamos todo lo que se haga por Marbella Porque vivimos de eso, esa es nuestra industria, pero todo lo que sea del pueblo también lo tenemos que ayudar Que bonitas tus palabras, que también me da como siempre tan cordial y tan esplendida con los medios de comunicación Muchas gracias y que disfrutes de la velada Muchas gracias a ti Elena